Espero estés teniendo un excelente día y hoy en Junto a la Naturaleza vamos a hablar de los beneficios del betabel o remolacha en polvo y haremos un pink latte. Acompáñame a ver este video. Beneficios del betabel o remolacha en polvo El betabel es considerado un superalimento por su gran valor nutricional, sobre todo porque nos ayuda a la recuperación muscular después de practicar ejercicio. Contiene vitamina A, B, C y B8, además de contener minerales como potasio, hierro, calcio, fósforo, magnesio, calcio. La remolacha en polvo tiene DMG o timeltiglicina. Gracias a su bajo índice glucémico, ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre bajos y controlados. La betaina que posee protege las células, las proteínas y las enzimas del estrés oxidativo. Además estimula las células hepáticas, por lo que reduce el riesgo de enfermedades en el hígado. Ayuda a mejorar el flujo intestinal. Es rica en luteína, ceaxantina. Dos carotenoides que cuidan la salud de la retina. La beta-acianina que posee evita la formación de tumores cancerígenos y elimina las toxinas del cuerpo. Es una fuente importante de hierro y ácido fólico. Gracias a sus antioxidantes, retrasa el envejecimiento y aparición de demencia y otros problemas neurológicos. Como pudiste ver, el betabel en polvo nos ayuda muchísimo. Y ahora vamos a preparar un delicioso pink latte. Lo que vamos a necesitar es un cuarto de taza de agua caliente, una taza de leche caliente, una cucharadita de betabel en polvo y miel al gusto. Vamos a comenzar. Como ves, yo aquí ya tengo el cuarto de taza de agua caliente, a la cual le voy a agregar mi betabel en polvo, una cucharada sopera. Si no pudiste encontrar el betabel en polvo, no te preocupes, puedes utilizar un cuarto de jugo de betabel. Y este, de igual manera, lo vas a calentar. Como ves, ya aquí ya está todo disuelto mi betabel en polvo. A continuación, lo voy a colocar en mi taza. Es una taza normal de 250 mililitros. Voy a colocar mi betabel en polvo y después le voy a agregar mi leche caliente o tibia. Como ves, parece como si fuera sangría o sangre. A continuación, voy a calentar mi leche. La voy a poner en el microondas 50 segundos. Y listo, aquí ya está mi leche caliente. Pero si yo quiero que tenga esa espuma como un latte y no tengo la maquinita y mucho menos una máquina industrial para hacer la espuma, lo que vamos a hacer es para que quede más bonito nuestro pink latte, es meter nuestra leche en un frasco con tapa. Vamos a cerrarla muy bien y vamos a empezar a agitarla unos 40 segundos. Y si tú no quieres hacerlo así con espuma y tan solo quieres ponerle la leche, lo puedes hacer. Yo en esta ocasión estoy utilizando leche deslactosada. Tú puedes utilizar leche de coco o leche de almendras o leche de arroz. Después de agitarlo unos 40 segundos, como ves, ya le salió la espuma y lo voy a poner en mi mezcla de agua con betabel en polvo. Lo voy a poner un poquito retirado para que haga un poco más de espuma y como ves ya está quedando ahí la espuma. Voy a tratar de poner esta espuma que queda hasta arriba la blanca para que se vea un poquito más bonito. Y tú lo puedes endulzar ya sea con esplenda o con stevia, con miel de agave o miel. Yo en esta ocasión escogí miel de abeja porque vas a ver cómo queda la parte de arriba. Me gusta que quede así como una figurita, como si fuera un caramelo arriba. Y espero este video te haya gustado y te recomiendo mucho este pink latte en las mañanas. Nos vemos en el próximo video. ¡Valeu!